Para Radio Natividad de la Emisora Católica de Táchira, nos encontramos aquí en el Templo Sagrado, en el Templo de Santo Cristo de La Grita, y vamos a hablar con algunas personas que se encuentran también aquí con nosotros, y que bueno, ellos nos van a explicar un poquito qué es lo que hacen aquí en el Templo Sagrado. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es don Castellano, nosotros somos la Asociación Civil de Ferieros de Santo Cristo de La Grita, trabajamos en el municipio de Libertador de Caracas, hacemos vida en Caracas, llevamos todos nuestros productos de aquí del campo directamente hasta la ciudad capital. Todos los años hacen este peregrinar, vienen hasta acá, le dan gracias al Santo Cristo, cuéntenos un poquito la historia de ustedes. En realidad nosotros como ferieros aquí tenemos una gran trayectoria de hace muchos años, pero la asociación como tal tiene poco tiempo de registrada. Chévere, y cuando ustedes hablan de que poco tiempo de registrada, ¿qué tiempo tiene, perdón? Alrededor de cinco meses, seis meses. Perfecto, ¿y desde hace cuánto están alabando, glorificando al Señor aquí directamente en Santo Cristo de La Grita? Al Santo Cristo de La Grita lo alabamos de que nacemos, y siempre nos encomendamos a Él cada vez que salimos a viajar, vamos hacia Caracas, nos encomendamos a Él cuando venimos de regreso, que nos cuide y nos protege por el camino. ¿Algún milagro que le haya hecho Santo Cristo de La Grita a alguno del grupo que pertenece a ustedes? En realidad sí, a muchas personas, a mí es especial, sí, tengo un milagro que agradecerle a Él porque fue muy especial. Qué bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la noche de hoy, y a ustedes que nos están viendo por nuestros canales y las redes sociales, muchas gracias también, nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Radio Natividad, la emisora católica del Táchica.